Destrozada está la madre del niño nicaragüense de tres añitos de edad que se presume murió ahogado cuando cruzaba junto a un grupo de migrantes del río Bravo en México. Veamos el reporte de María Esther Ordóñez. La madre del niño nicaragüense de tres años de edad que se presume murió en el río Bravo expresó a un periodista mexicano que está completamente destrozada. Al no encontrar a su hijo, a quien identificó con el nombre de Allington Alvarenga Madrigal, según relató la progenitora, ella también ingresó al agua, pero como se estaba ahogando decidió regresar a la orilla y a su niño lo llevaba un amigo. ¿Familiares tuyos los que iban cruzando contigo? No, no, solo mi niño. ¿Solo tu niño? ¿Quién llevaba a tu niño? Un amigo. ¿Un amigo tuyo? ¿Tú lo ibas a cruzar también o tú te alcanzaste a salir? Yo iba a cruzar, pero como me estaba ahogando me regresé. ¿Qué edad tiene tu niño? ¿Tres años? ¿Cuántos? Tres años. ¿Tres años? ¿Cómo se llama? Allington. ¿Allington? Allington. Allington. La señora que se identificó como Jamie Madrigal fue apoyada por un periodista que utilizando un dron mostró imágenes de personas que permanecen bajo custodia de la patrulla fronteriza del lado de Estados Unidos, pero dijo que no reconocía a nadie de los que estaban ahí y que no observaba a su hijo. ¿Él está viendo aquí? ella. ¿No ves que puede hacer él? ¿Está mucho más pequeño que las personas que están ahí? Sí, tiene tres años. ¿Qué chiquito? No. ¿Quién más venía de tu familia? Solamente él. Él y tú nada más ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde vienen, amiga? Nicaragua ¿Esa niña no la reconoces? ¿No iba en tu grupo? Entonces las personas que iban contigo No están aquí ¿Cuántas personas exactamente te hacen falta? Éramos siete con un niño Aquí vemos tres Aquí Diez adultos y ¿cuántos niños? No, no, no Siete con el niño Siete con los niños Entonces no reconoces a nadie, amiga El pequeño de tres años Continúa desaparecido junto a cuatro personas Este viernes han llegado Equipos de emergencia al lugar Para tratar de recuperar los cadáveres Mientras se ha informado Que se han encontrado ropa y zapatos Que se presume pertenecen a las víctimas María Esther Ordóñez Acción 10